Bueno chicas, miren, este les estoy mostrando ya mi servilleta, bueno mi lienzo más bien, este ya con su orilla, esta es la orilla de la compañera Ariana Rivera que nos presentó en el grupo de puntillas y más puntillas, este les presento el lienzo en blanco porque ahorita les voy a enseñar como traspaso yo mis dibujos a la tela. Miren, para empezar quiero mostrarles como organizo yo mis dibujos, por ejemplo este, aquí tengo puros conejitos, aquí tengo, puse unos honguitos, pero aquí está el tema de los conejitos, entonces estos dibujos, esta carpeta es de puros conejitos, si, y los organizo por medio de un broche de estos vacos, si, miren por ejemplo aquí están mis hormiguitas, algunos caracoles, algunas mariposas, cuando yo quiero algún dibujito pues ya lo localizo, si, verduras, aquí tengo algunas verduras, aves, aquí está todo lo relacionado con las aves, pajaritos, pollitos, este, todo lo que sea de aves, patitos, si, para cuando tengamos algún tema de aves, pues yo aquí tengo ya organizado, este pues es el tema de navidad, cuando me llegan estos diseños ahorita les voy a explicar como los, como los calcos, si, miren, este lo puse al revés, pero bueno, todo este álbum pues viene siendo de navidad, si, todo lo que es santa claus, todo lo que sea navideño, y por ejemplo aquí tengo algunos animalitos, ahorita les digo, les muestro muy bien, les estoy mostrando algo de lo que es la colección que tengo de animalitos, de mis dibujitos, pero, este, tengo muchísimos, los tengo todos por carpetas, si, bueno, la una vez enseñándoles un poco de lo que es mi colección, ahora les voy a explicar los dibujos, siempre que imprimo un dibujo, trato de que sea el tamaño de, de la hoja, no más que este celular, no, no tiene para alejar, miren, si se fijan aquí está, la patita de la cerdita, y acá arriba llega el monito, trato de, de evitar la, el dibujo antes de imprimirlo, cuando me llegan así, que, que son de una servilleta, me va a salir esto gris, si, cuando pasan ustedes una, una servilleta, un dibujo que comparten, de alguna de sus servilletas sale así, entonces, yo con papel pasante, lo coloco en una hoja de máquina en limpio, miren, esta la voy a reciclar, eran unas fichas de lectura de mi niño, y le quedaron bastantes, entonces no quiero tirar las hojas y las voy a, a reciclar, más bien ya las he estado reciclando, este dibujo, pues, para poderse ver en la servilleta, o para verlo yo mejor, pues, lo, lo vuelvo a calcar por todo el contorno, si, para que me quede un poquito claro, porque, por ejemplo, este si lo quiero pasar así, pues, no se ve absolutamente nada sobre la tela, o directamente, con el papel pasante, lo traspaso, a la tela, si, pongo el papel pasante, pongo la, el dibujo, y, ya voy, delineando el contorno, si, y, pues, los rasgos, ok, esto es con papel pasante, como esta tela que yo utilizo es tergal, pues, viene un poquito transparente, y alguna manta también me llega transparentada, entonces, este, no, cuando es gruesa, pues, si tengo que usar papel pasante, entonces, fíjense, este es otro dibujo que ya tengo, al tamaño de lo que es, la hoja, entonces, es buen tamaño, y cuando me quedan de, que se ve mucho espacio en la tela, pues, ahí les pongo, una florecita, o, o algunas líneas sobre, las orillas, si, no sé si se alcance a distinguir un poquito, pero, miren, ok, esta si me salió de buen tamaño, al momento que yo quiero, copiarlo, lo pongo, bajo la tela, si, y si se dan cuenta, está transparente, entonces, ya, comienzo, a, a delinear los rasgos, los contornos, y así es la manera en que yo utilizo, o que yo, sí, que yo utilizo, son estas dos maneras, dos técnicas, más bien, que yo utilizo para, traspasar, los, los dibujos, a mi tela, en esta ocasión, pues, voy a, a pasar, lo que es esta tetera, esta tetera, pues, esta servilleta, no es mía, ya la había planchado, y se me, se me vuelve a arrugar, este, viene, pues, muy bien, la tinta, entonces, miren, lo que voy a hacer, si, si se fijan, se transparenta, completamente, ok, entonces, ya, la centro, nomás, lo mejor que se pueda, ya está centrada, si se dan cuenta, corte, la tela, el tamaño, de, de lo que era la servilleta, para, para que al momento de, de calcarla, quedara centrada, lo que es el dibujo, si se fijan, se transparenta, muy bien el dibujo, ya solo es cuestión, de pasarle, el lápiz, si, este, me encanta, abordar diseños grandes, porque se les puede poner, puntadas muy bonitas, pero, eso es todo lo que hago, si, ahorita les, la voy a dibujar, y se las voy a pasar, pero miren, nomás, para decirles, que lo que es la tela tergal, que yo utilizo, se transparenta, muy bien, en el dibujo, si, ya lo tengo, bien centradito, ahorita, nada más, ah, otra cosa, antes de que, de que corte el video, este, planchen la tela, para que puedan, quedarle su dibujo, muy bien, porque si lo ponen, así, con la tela, arrugada, puede que el lápiz, no, no marque bien las líneas, si, y aparte, no se transparenta igual, miren, yo siempre comienzo de arriba, si, entonces, no sé, me gusta comenzar, de este lado, si, si se fijan, ya comencé, voy trazando, con el lápiz, si queda algún desperfecto, cuando ya está, en el aro, yo ahí, lo acomodo, un poquito, pero, traten de usar, un lápiz, que, yo uso este, que era para dibujo, que lo usaba, en la escuela, en dibujo técnico, era el que, mejor pintaba, solo que ahora, como que ya, ya no los hacen, tan buenos, como antes, y se dan cuenta, se transparenta, muy, muy bien, el, el dibujo, sobre la tela, entonces, no tengo necesidad, en esta ocasión, de utilizar papel, pasante, al menos, que la tela, fuera gruesa, y que no, no se transparentara, entonces, si ya, utilizo, lo que es papel pasante, y queda muy bien, no, no mancha, el papel pasante, por si, ustedes piensan, que les va a quedar, aparte, esto, pues, se borra, con, con la lavada, cuando ustedes, lavan su servilleta, pues, se borra, lo que es el lápiz, si, sostengo bien, la tela, para que no se me mueva, la venta de todo, que el cliente se actualizó, aquí, cuando está la hoja de papel, en la parte baja, también, trato de, a veces, le pongo un poquito, de alfileres, para que no se me mueva, la, lo que es la hoja, al momento, de, de copiar el diseño, bueno, voy a terminar, de, de lo que es, calcarla, y luego, regreso, para no hacer, muy largo, el video, miren, aquí, ya quedó, mi dibujo, la calidad, de la imagen, de los videos, no se las puedo dar, buena, por el hecho, de que estoy, grabando con mi celular, todos los videos, el editor, que tengo, pues también, es de los, que descargo, de Play Store, entonces, este, no, no puedo darles, una buena calidad, de, de videos, aparte, que yo, todo esto, lo hago, pues, en la noche, ahorita, son las 9, 25 de la noche, y pues, ya está oscuro, verdad, y aparte, pues, tenemos focos ahorradores, pero bueno, trato de, de darles lo mejor, como comprenderán, ya está, ya está lista, para empezar la bordar, este, les voy a ir dando, el paso a paso, de, de lo que es, esta servilleta, y, nos vamos a estar viendo, con esta servilleta, en algunos videos, si, yo, este, aquí me equivoqué, un poquito, pero les digo, no me preocupo, porque ya cuando está, fija en el aro, la acomodo, les voy a enseñar, un poquito, lo que es, mi material de trabajo, si, miren, estos son los, los bastidores, que yo utilizo, si, tengo el bebé, este azul, me lo regaló mi hija, este es el que más utilizo, y este blanco, este solamente, en diseños grandes, como la canasta, de la cerdita, venía muy amplia, la, la canasta, y no cabía, en el, en el aro blanco, entonces, este, tuve que utilizar este, que es el más grande, que abarca, lo que es prácticamente, la servilleta, si, miren, bueno, entonces, este, eso sería todo, para este video, pero, no me quiero, retirar, sin antes, mandar un saludo, a algunas compañeras, del grupo de, de puntillas, y más puntillas, que dirigen, Leti, Ana y Ronnie, entonces, a nombre de ellas, quiero mandarle, un saludo, a Arianna Rivera, muchas gracias, por esta puntilla, y por, por haberse la compartido, a la compañera, que, que no sabía, cómo, cómo se, se realizaba, esta linda puntilla, si, miren, un saludo, muy especial, para Araceli Rivera, Fabiola Escobar, a Arianna Rivera, Ana Luisa, Leticia Martínez, María Zúñiga, Lulu Trejo, Lorena Morales, Lisbeth Tazmontejo, Yasbeth Nolasco, Magali Carmona, Susan López, Elsa Acevedo, Patti López, Veros Ramírez, Chiquitina, Muñoz González, me imagino yo, porque lo tiene abreviado, Ale Huerta, y Mario Olmedo, a Mari, un saludo especial, Mari, este, chicas, un saludo muy especial, a todas, y gracias, por la participación, de cada una de ustedes, créanme, que a veces, no tengo tiempo, de, de revisar algunos, pues, lo que son comentarios, o, o algunas dudas, pero, yo sé que entre ustedes, entre todas, nos apoyamos, entonces, el grupo va, va caminando, y, y, si no querías, cerrar este video, sin, sin mandar estos saludos, si, ahí nos estamos leyendo, en Facebook, entonces, sería todo, para este video, de cómo traspasar, un diseño, a tu tela, hasta la próxima.